cómo ganan dinero los clubes de esports pero concretamente cómo gana dinero team eretics venís del vídeo anterior en el que comentábamos la noticia de omega capital omega capital habían entrado en team eretics y en este vídeo la segunda parte del primer vídeo os quiero comentar cómo gana dinero team eretics y un club de los esports en grandes a grandes rasgos fans de las micro camps estábamos aquí team eretics nació en 2016 primer club de esports más seguido en españa y latinoamérica 5,5 millones de seguidores en redes sociales quinto club de esports más seguido a nivel mundial de greff tercer streamer de españa uno de sus propietarios entonces líneas de negocio por las líneas de negocio clásicas es como planteémonos un club de fútbol por un lado pues que tiene como líneas de negocio las competiciones las competiciones son equipos se forman varios equipos en distintos juegos y una línea de negocios son las competiciones ir jugar y ver si ganas pues ese equipo ganará un premio un dinero y si no no pero bueno pues competiciones línea de negocio competiciones lo que otra línea de negocio muy interesante tienen la creación de contenido digital plataformas de streaming bueno lo conocido como creación de contenido digital donde varios personas como puede ser de greff u otros youtubers pues crean contenido y esos contenidos están en plataformas que ganan por di por por publicidad por miembros que pagan por ver esos vídeos bueno hay ciertas líneas de negocio dentro de la creación de contenido digital bastante importante cuando tienes muchísima audiencia como puede tener de greff y otros y otros youtubers o otros streamers ya ya no es tanto youtubers que es consideramos la plataforma de youtube como streamers más amplio más plataformas pues hay una línea de negocio muy importante de creación de contenido digital que sigue mucha gente y que por tanto pues a nivel de publicidad y por miembros y tal pues se puede ganar bastante dinero luego que tienen que empiezan a tener los clubs de esports nacen como si dijéramos en internet en en el espacio digital pero como tantas cosas de internet se van de una manera lógica muy pensada hacia el terreno físico y como se va un club de esports al terreno físico haciendo un hub que llaman un espacio físico que es una especie entre local tienda un sitio donde los antiguos recreativos donde ibas a jugar al billar al futbolín a los juegos recreativos pues ahora es más gaming pues a jugar con un ordenador con otros jugadores de que estén en un sitio físico o en otro lado pero pero estos locales son como pues eso como una especie de tienda un sitio recreativo los antiguos ciber un bar donde podré tomar lo que quieras en un momento dado entonces es una especie de de esa mezcla de local tienda sitios para jugar a videojuegos entonces ese ya hay un ya hay un espacio una tienda podríamos llamar un hub que llaman en madrid y poco a poco irán abriendo en otras ciudades y en otros lugares entonces es pues otra línea de negocio interesante bueno aquí también digo que es ben sonic capital entró en el capital de team heretics en este en este vehículo de inversión están antiguos directivos creo del bbv de google bueno hay gente importante que creen en los esports que creen en en team heretics en un club como puede ser team heretics por situarnos en 2021 ya este año más o menos la facturación que se dice que esperan para este año es de 3,5 millones y ya también se da un dato que se piensa que el evita más o menos generado por este negocio como si dijéramos el evita que pueden generar ya es del 10% pero este margen puede incrementarse pero bueno ya estamos hablando de vidas por lo menos de un entorno al 10% para situarnos que no está nada mal entonces esto que veis aquí bueno pues a la derecha de la imagen podéis ver espero que sea la derecha vuestra ya con esto de los cambios de lado pues bueno ahí tenemos bueno en la arriba a la derecha en el medio tenemos a de grep y ahí son equipos son equipos pero es que son equipos de verdad bastante profesionalizados donde incluso viven concentrados en casas o en lugares donde tienen sus preparadores hasta físicos psicológicos donde de verdad entrenan 6-8 horas al día bueno es un es de verdad es un tema muy profesionalizado a día de hoy y que hay pocos equipos evidentemente a de hoy que que de verdad se dediquen y se ganen la vida con esto no es fácil pero ya 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 los hay y team eretics es uno de los de los podríamos decir de los grandes ya no domino mucho este tema por favor cualquier comentario os lo agradezco al respecto pero se fichan jugadores pues para el call of duty para el fifa para entonces de verdad que es que son como clubs de fútbol de baloncesto de béisbol de cualquier deporte muy profesionalizados a la izquierda veis el hub tienda donde bueno pues donde se juega donde se puede tomar algo donde bueno se reúne la gente donde se hacen eventos pues ese es el tema de llevar lo digital a lo físico y ahora que os quería poner competiciones de esports que estas creo que son de league of legends que es que llenan competiciones de league of legends que han llenado estadios estadios como los que veis y polideportivos pabellones la audiencia física a día de hoy de gente que va a un sitio a ver esas partidas y esas competiciones ya a nivel mundial son espectaculares pero las audiencias digitales ya ya son espectaculares lo siguiente pero de varios decenas de millones de personas viendo ciertas competiciones ciertos juegos emblemáticos ciertos equipos pues como en todo pues ahí hay juegos y equipos mucho con mucha más audiencia y mucho más tirón que otros pero para que veáis estas imágenes son de competiciones reales de esports y alguna no sé si tiene hasta 23 años y poco más poco más que decir sobre las líneas de negocio sobre cómo evolucionan los esports la inversión en clubs de esports y nada cualquier comentario al respecto que queráis añadir corregir aportar lo agradezco de corazón fuerza no queda otra